Esta caja posee todo el poder del mal. Esta caja tiene un secreto del que depende nuestra existencia. Una puerta cerrada que no debe abrirse. Un secreto que no puede ser desvelado. Y el príncipe de las tinieblas se encerró a sí mismo. Esa vieja vida, llamada al diablo y satán que engañó al mundo entero. John Carpenter, el maestro del terror y del misterio, conduce el viaje hasta el límite del inconmensurable poder del mal. Están cobrando fuerza. Puedo notarlo a nuestro alrededor. Esto no es un sueño. No es un sueño. Estamos usando el sistema eléctrico de tu cerebro como receptor. Suplicad vuestra muerte. Al otro lado, el príncipe de las tinieblas está ya preparado. El príncipe de las tinieblas.